La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, impuso sanciones por 340.000 de dólares a las empresas internacionales de transporte privado Uber, Easy Taxi y Cabify por supuestas cláusulas abusivas y publicidad engañosa. Profeco, sancionó a la estadounidense Uber con casi 4 millones de pesos, a la brasileña Easy Taxi con 1,8 millones de pesos y a la española Cabify con 700.000 pesos. Las empresas ya fueron notificadas y aún pueden impugnar, dijo la autoridad a través de un comunicado. Las afectaciones mencionadas derivan de la aplicación de un contrato de adhesión que contiene prestaciones desproporcionadas, inequitativas y abusivas en perjuicio de los consumidores, aunado a la difusión de publicidad engañosa, explicó la Profeco. El organismo dijo que Uber viola la ley al no señalar un domicilio, teléfono y demás medios de contacto en el país para aclaraciones o reclamos por la aplicación de cobros de servicios adicionales y la autorización expresa del consumidor. No obstante, la entidad mexicana aclaró que como resultado del procedimiento iniciado contra Uber, la empresa modificó la publicidad que contravenía la legislación de protección al consumidor. Ningún representante de las tres empresas sancionadas estuvo inmediatamente disponible para ofrecer comentarios. Respecto a ICI Taxi, Profeco dijo esta no se hace responsable por daños o perjuicios que pudieran ser ocasionados por el mal uso de la información de sus equipos y del usuario en caso de que algún tercero vulnere la seguridad e ilícitamente utilice su información, así como por la aplicación de prácticas coercitivas o desleales. Cabify, por su parte, establece de manera unilateral que las tarifas cobradas no serán reembolsadas y no define claramente qué criterios utilizará para establecer los costos del servicio en los periodos de mayor demanda, pues se limita a decir que será mayor y variable, según el organismo, asterisco con información de routers. Podría interesarte, los escándalos de abuso sexual que hacen temblar a Uber transportaban droga en Uber Eats y los detuvieron en Tepitolos Zetas y el cártel del Golfo infiltrados con choferes de Uber Routers.